¿Qué es la pandemia? ¿Qué es la pandemia? Es una simple planilla y dentro de las 24 horas tienen una tasación vía online. Bueno, eso sumó más que nada, por el momento que estamos viviendo, nos vimos atados a tratar de generar una nueva manera de tasar. Y de vincularle justamente al potencial cliente una manera más fácil que es cómoda y segura. Exacto, lo único que estamos tratando de hacer es facilitar todo para que nos podamos cuidar entre todos y desde casa poder seguir trabajando y operando. Bueno, ahora bien, una situación donde el mercado inmobiliario, ¿cómo está en estos momentos? Bueno, hoy podemos decir que el mercado inmobiliario se sigue moviendo en lo que es los alquileres de vivienda y en los alquileres comerciales. Y en todas las propiedades que han sido retazadas, ahí vemos un movimiento de una baja de las propiedades entre un 10 y un 15%, aproximadamente, en lo que es la parte de ventas. Y en el sector comercial, ¿no? Porque digo, muchos de aquellos que apuestan a tener un local, ¿este es el momento para hacerlo? A ver, en lo que es la parte comercial, en el periodo de enero a marzo, nos dimos cuenta de que los comerciantes decidieron o ampliar su negocio o también tener una mejor ubicación en su negocio. Entonces, nada. ¿Progresar un poquito? Totalmente, exactamente. Que en esta situación, bastante... hay un movimiento, digamos. Nos pueden encontrar en la inmobiliaria, particularmente, en todas las redes. Todos los días publicamos cosas nuevas de alquileres, de ventas. Como les dije, en las redes, en el sitio web, vía telefónica y particular en la inmobiliaria. Saquemos una cosa muy importante que ustedes vienen trabajando, ¿no? Que es el código QR, que les facilita ya desde hace mucho la posibilidad a la gente de comprar, de informarse. Sí, el QR, la verdad, no fue muy bien en el sentido de que, nada, la persona va a la propiedad y sin tener que llamar a la inmobiliaria ya tiene toda la información de la propiedad en el momento. Por ahí, ir a mostrar una propiedad cuesta ahora, por el tema del protocolo que hay que seguir, pero en el momento que ven la propiedad, escanean el QR y ya tienen la información de toda la propiedad. ¿Vio qué fácil y qué bueno?